¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el vídeo de las mentiras que dicen las bloggers comúnmente. Yo les voy a decir si es cierto o si no es cierto todo lo que ustedes piensan, asumen o creen de nosotras. Así que bueno, pues espero que el vídeo les guste y vamos a comenzar. Estas preguntas las obtuve de una publicación que hice en mis historias de Instagram, así que si todavía no me siguen por allá, las invito a que chequen el link que está aquí abajito en la caja de descripción del vídeo y vayan a seguirme porque ahí trato como de comentarles algunas ofertas que veo, algo de mi día a día, alguna imagen que se me hace como curiosa, además de compartirles algo de mi vida personal. También tengo la cuenta personal que ahí es todo sobre mi vida privada, así que bueno pues ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, pues de este vídeo de esta publicación más bien fueron menos preguntas porque pues yo ya les había hecho el otro, la otra publicación de cosas que asumen sobre mí de manera personal, esta es como más general de las bloggers. Y bueno, pues voy a comenzar. La primera dice, tú no mientes, yo te duelo con el alma. Pues muchas gracias, la verdad es que una cosa que me gusta es que algunas de las personas que me siguen sí me han catalogado como una de las personas que hace como reseñas más honestas porque no recibe productos de varias marcas. Así que bueno, pues eso tiene sus pros y sus contras porque aunque no recibo cosas de las marcas, pues yo prefiero que alguien me vea porque sabe que soy sincera y no que me envíen las cosas pero que la gente ya no confíe en mí. La siguiente dice, que no les interesa el número de suscriptores. Bueno, realmente creo que eso es cierto. O sea, la verdad a mí también en algún momento me interesaba completamente el número de suscriptores porque pues es inherente, ¿no? O sea, es como algo que va de la mano con lo que tú haces. Es decir que si tú obviamente haces buen contenido, pues vas a tener más suscriptores. Pero realmente es algo demasiado relativo. O sea, eso no es verdad. El número de suscriptores no tiene nada que ver con la calidad de blogger que seas porque hay gente que tiene muchos millones pero que se los ha ganado a base de sorteos, de regalar cosas o con bots. Creo que así se dice. Entonces, pues la verdad, así que chiste, ¿no? Como dice Kiko. O sea, nada que ver. Y por ejemplo, en mi caso, yo dejé, hice que dejara de importarme lo del número de suscriptores cuando me di cuenta de que realmente eso no me generaba ninguna ganancia. Realmente lo que genera ganancia es las visitas, los minutos de reproducción que tienes en los videos, no el número de suscriptores. Entonces, ya después cuando me di cuenta de eso dije yo aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces yo la verdad por eso es que decidí, decido poner en no visible mis suscriptores porque yo creo que ese número no define lo que soy, lo que valgo, ni la sinceridad con la que yo hago los videos. Es un número más. Pero pues sí, este, realmente como que últimamente he recibido muchos mensajes de que quieren saber cuántos somos y cuántos somos y cuántos somos. No entiendo por qué, no sé, bueno, no sé si siento que a mí no me interesa mucho, para mí no es tan relevante pues porque por ustedes lo debe de ser. Pero si ustedes lo quieren, pues de todas maneras los voy a dejar visibles. La siguiente dice. Asumo que solo se arreglan para grabar de arriba como cabello y maquillaje y playera, pero de abajo nada. Bueno, realmente creo que en algunos casos sí es así. O sea, yo en algún momento lo llegué a hacer, sobre todo por ejemplo cuando estaba soltera, pero ahora la verdad es que no. Bueno, ustedes van a saber que yo estoy arreglada o no y realmente si me arreglo, me arreglo de todo y si no me arreglo, no me arreglo de nada. Porque en los videos que son maquillaje desde cero, arreglándote conmigo o maquillaje probando productos nuevos, en eso es la verdad. No me he arreglado de nada porque generalmente yo me arreglo de la ropa hasta que tengo el cabello y la cara hecha. Y la verdad es que, por ejemplo, ahora que casi grabo cuando llego de trabajar, pues ya estoy arreglada. Entonces la verdad no es como que me quite la ropa o me ponga más cómoda para grabar. Pero sí, o sea, definitivamente es una realidad que pues lo que importa es lo de aquí para arriba y pues abajo puede ser que hasta tengas calor o algo así. Pero de manera personal eso ya no pasa. Y cuando pasa, o sea, de plano estoy toda pues sin arreglarme pues para hacer los videos. La siguiente dice, asumo que eres muy honesta cuando nos haces reseñas o nos recomiendas productos. Bueno, en este caso es verdad y es que creo que no es algo que yo tenga como que decirles o que ustedes tengan que decirme porque fácil y sencillo como que ustedes se dan cuenta en los videos cuáles son las recomendaciones que yo hago. No es una novedad para ustedes que a mí ninguna marca me manda cosas. Y eso tiene que ver también con que no tengo visible el número de suscriptores. Dense cuenta que las chavas a las que sí les mandan cosas es porque tienen visible su número de suscriptores. Pero realmente eso es algo que a mí me tiene completamente sin cuidado porque yo creo que también una marca debería de fijarse en el contenido que hace una persona para decidir a quién le va y a quién no le va a mandar. Ejemplo, yo conozco una persona que tiene varios números de suscriptores pero realmente en vistas pues son muy pocas. Entonces yo digo, ¿de qué le sirve a la marca mandarle las cosas si no es una persona que sea como muy vista? Pero bueno, en fin. Eso es lo de menos. Entonces yo me concentro en lo mío y entonces las cosas que a mí me funcionan y que a mí me han dado resultados pues yo se las recomiendo y ya está. Si a alguien le sirve eso está genial. Si no, pues pueden pasarse de largo. O sea, realmente tampoco es como que me desviva por cosas así. La otra dice, asumo que dan buenas reseñas solo por quedar bien con las marcas. Claro que tú no y eso me encanta. Bueno, sinceramente esta es una creencia que yo también tengo. De hecho, era lo que les platicaba un poco. O sea, por ejemplo, hubo una marca demasiado económica que me mandó un mensaje para hacer una colaboración conmigo y la verdad es una marca que a mí no me gusta. Que yo tengo años sin comprar. Entonces dije, ¿por qué yo aceptaría una...? O sea, en el momento la verdad como que me dio felicidad, como que me sentí bien porque dije, sí, me van a mandar productos. Pero después me puse a pensar y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué aceptaría una colaboración con una marca que a mí no me gusta? Solo por recibir las cosas, solo por tener las cosas ahí guardadas y arrombadas. O sea, eso no pasa. Y la verdad sentí feo, pero ya dejé como de responderle los mensajes a esa marca. Simplemente me alejé porque yo no quería hacer esa colaboración. Y yo prefiero a lo mejor invertir un poco más, por ejemplo, en cosas que yo misma compré de Bisú, de Chaeri, de Adara, no sé, en otras marcas que para mí sí funcionen y que tengan un mejor resultado que solo aceptar las cosas y ya. Porque de repente ya me he dado cuenta de que les mandan tantas cosas que ya ni siquiera, no sé, o sea, como que ya ni siquiera le veo caso al hecho de que hagan los videos porque sacan y sacan y sacan y sacan y sacan cosas. Y digo, si yo, que yo compro las cosas, no me da tiempo de utilizarlo todo, pues me imagino que a ellas menos. La siguiente dice, asumo mentiras. ¿Te llevas bien con una, con alguna blogger famosa? La verdad es que no. Y eso tiene mucho que ver con, como, yo siento que con nosotras mismas. Porque, por ejemplo, hace un tiempo hubo una chava a la que yo seguía y que me gustaban mucho sus videos y sus publicaciones. Y tenía casi 50 mil suscriptores en Instagram. No es cierto, en YouTube. Porque en Instagram todavía no tienen ni siquiera 50 mil. Y entonces yo le mandé como mensajes y me contestó bien y todo. Y después yo le dije que ojalá que algún día hiciéramos algún trabajo juntas o nos conociéramos. Y entonces me contestó con una carita feliz, así como ignorándome. Y entonces la verdad, pues me dio mucho coraje porque yo dije, qué mala onda. O sea, sí es cierto, ¿no? Pero la verdad fue así como momentáneo porque después dije, bueno, finalmente ella seguramente debe de asumir que mucho trabajo le ha costado llegar hasta donde ella está. Cuando ella se hizo amiga de otras bloggers todavía más famosas y bueno, con eso así como que se súper rebotó, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, si ella pensó, ¿no? A ver, esta persona casi no tiene suscriptores, casi no tiene seguidores, pues no me conviene fomentar esta amistad cuando mejor puedo fomentar estas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no soy amiga ni me interesa tampoco ser amiga de ninguna blogger y es por eso que no he ido pues a ningún evento ni a ningún nada porque la verdad no le veo chiste y siento que muchas veces como que vas por un interés o porque te van a dar o porque te conviene conocer o porque te conviene que te vean para algo que tú quieres. Entonces, además de eso yo no tengo como mucho tiempo de ir a esos eventos, entonces pues yo creo que por cualquiera de los lados pues está mejor que no vaya. El siguiente dice que son llenas de cosas, o sea que son fresas. Bueno, yo creo que, pues sí, de alguna manera sí creo que influya eso de que algunas como que tenemos una forma de ser así, o sea, una persona que hace videos y que es así como muy retraída, como que muy seriecita y muy así como que siento que de alguna manera no es tan vista como una persona como que tiene mucha, como que es muy espontánea, que tiene mucha personalidad y cosas así y pues puede ser que lleguen a creer que son fresas o que somos fresas, pero yo creo que lo más importante es que te des la oportunidad como de conocerlas un poquito más para ver, porque pues obviamente hay algunas que sí son fresas que puede ser que yo también lo sea y que no lo admita, pero hay otras que sí son como que a todo dar. Por ejemplo, yo al principio pensaba que hay una chava que se llama Miriam Mar y que yo pensé que iba a ser así como payasa, como muy fresa y la verdad es que es súper buena onda. De hecho, desde cuando ya dijimos las dos que íbamos a hacer una colaboración y por una u otra razón no se ha dado, pero ella está en la disposición siendo que ella tiene más seguidores que yo y siendo que ella no se fijó en mi número de suscriptores. Entonces eso me pareció súper bien y pues sí, en conclusión creo que no todas somos así o no todas son así. La siguiente dice, no tiene que ver con esto pero sube videos de compras de Beauty Creations porfa. Ay, la verdad es que sí, yo le digo a Beauty Creations, te amo a todo mi dinero, acaban de sacar una paleta que pronto va a estar disponible aquí en México y la verdad es que me da tanta emoción ya tenerla porque claro que la voy a comprar. Es una marca que yo creo que tiene todo, bonitos empaques, muy buenos precios, muy buena calidad, o sea definitivamente sí esperen ese tipo de videos en mi canal. La vida de una blogger es fácil, todos les regalan y sus esposos son perfectos. Bueno no, porque no todas son casadas. Yo creo que definitivamente la vida de ciertas bloggers es perfecta, sí, porque yo conozco bloggers que literalmente yo creo que no trabajan o que solamente se dedican a su vida de bloggers y se la pasan viajando y marcas en serio reconocidas como Tommy Hilfiger, este, no sé, marcas de vino, marcas de carro, marcas de cosas que realmente son así como grandes, las, como que las patrocinan y eso está genial, o sea, yo creo que a mí por ejemplo no me da envidia, o sea, yo digo wow, qué padre, ojalá que yo pudiera ser así y no me da coraje que ellas tengan un estilo de vida así. ¿Qué todo les regalan? Bueno, yo creo que depende muchísimo de la cantidad de seguidores que tienes, o sea, definitivamente las marcas sí se dejan de llevar, sí se dejan llevar por ese tipo de cosas, como el número que te representa más que por la esencia que tienes, y pues eso tampoco tengo conflicto con eso, pues cada quien sus broncas, y que sus esposos son perfectos, o bueno, a lo mejor sus parejas, pues realmente tampoco, o sea, bueno, yo creo que si tú estás con una persona es porque ya la aceptaste con sus pros y con sus contras, y si lo amas, pues qué más da, si es perfecto, ¿no? A volar, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que se aman ustedes y ya. Y la última dice, ¿qué sabemos? Reproducir los mismos pasos en el otro ojo sin tener que regresar el video. Pues definitivamente sí, o sea, de hecho hasta a mí me pasa, o sea, yo no puedo como... Sí, tengo luego hasta de repente cuando hago un maquillaje en un ojo y para hacer el otro me pongo así de, ¿y cuál puse primero? ¿Y cuál sombra era? Y hasta mejor le empiezo a volver así, o sea, la verdad es que me pasa a mí, y yo creo que también a ustedes les pasa, o sea, hasta para seguir una receta o algo así tenemos que volver a regresar el video para hacerlo tal y cual como lo estamos viendo, pero pues yo creo que eso tampoco tiene de malo, nada de malo, ¿no? Todos, bueno. Bueno, algunas personas como nosotros o como yo en mi caso que tengo como memoria de teflón, pues bueno, se nos pasa, ¿no? Y bueno, chicas, pues sí, esos fueron todos los comentarios que me dejaron en esta publicación. Muchísimas gracias a todas las que me mandaron mensajes y pues bueno, ya saben que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia a petición de otro video que quieran hacer, lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Por la pantalla les están apareciendo los links, o bueno, más bien los nombres de mis redes sociales y en la caja de descripción también les voy a dejar los links directos para que ustedes vayan directamente, obvio, a esas redes sociales. No se les olvide checar mi canal de vlogs y mi canal de recetas de cocina, que seguramente ya subí el primer video. Así que bueno, pues muchas gracias por verme, ya saben que las quiero muchísimo, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Bye!